Ningún medio que quiera informar a la población va a venir a estar generando mensajes que causen miedo y zozobra en la población. Eso no lo vamos a permitir. Aquí ya no estamos en tiempo en que venían esas treguas hipócritas a besarle los pies a los mismos pandilleros, a los jefes, a los cabecillas, a los corredores. Acordate, Mario, o no lo vimos nosotros, Carlos Germán. No vimos a los pastores y a los sacerdotes besándole los pies a estos terroristas en las cárceles. No vimos al secretario general de la OEA en una visita que hizo a la par de la representación católica y algunos pastores, disque pastores, haciendo entregas simbólicas de armamento que tenían estos grupos de terroristas. ¿O acaso no vimos a Ernesto Mason entregando paquetes de dinero a estos pandilleros? ¿O no vimos a Norman Quijano negociando vidas por votos en la segunda vuelta de la contienda electoral presidencial? Es que de todo, de todo, nosotros nos hemos enterado. No sean hipócritas, no quieran venir a llevárselas de víctima. Aquí, sea quien sea que haga los comunicados, el presidente Nayib Bukele y esta nueva asamblea legislativa no se va a detener para hacer las enmiendas que nosotros estamos haciendo.